Vuelve de la vida Vuelve de la vida Vuelve de la vida Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi veredad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme mis ganas de volar Te llevaste tú mi vida Te llevaste tú Camila hermosa, esta mañana estamos con ¡Algárez, la Sonora! ¡Anda y la Pud! Devuélveme el amor De tu alma mi rubor ¡Eh! No, no te olvides de la verdad Es que mi felicidad Devuélveme la vida Alcalde La Sonora